San Jose, bienvenidos a La Cascada La Escondida Hey banda, con los buenos días ¿Cómo están? Como amaneció en el día de hoy ¿Saben ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a otra aventura Hoy nos encontramos, parce, en una caminadita Una nueva caminada, ¿saben ustedes? Bienvenidos a esta aventura, ¿listo? Hay algo que a mí me parece muy importante y siempre se los he dicho en estos tipos de videos Y es que uno tiene que hacer una caminada con un guía Siempre con un guía, una persona que se sabe el camino Que nos esté guiando Y así no vamos a sufrir, no nos vamos a perder y vamos a estar súper tranquilos, ¿listo? Estoy con Mario, Mario les va a contar un poquito sobre la caminada del día de hoy Generalmente le va a contar cómo se llama el grupo de trekking que él tiene Y algunos aspectos más generales, ¿cierto? Sí, muchachos, ¿qué hay? Muy buenos días para todos Mi nombre es Mario, como ya lo dijo el parcero Somos Trekking Quitasol Llevamos ya tres años realizando este tipo de actividades en todo tipo de entornos Son todos bienvenidos El día de hoy nos encontramos en un lugar muy especial La Reserva San Sebastián de la Castellana Hoy vamos a realizar un recorrido aproximado de 15 kilómetros Donde vamos a estar en la Laguna de Normandía Vamos a estar en las pruebas de Liguerón Y vamos a estar también en Chorrogolondrinas Para que se animen pues Entonces ya saben, les voy a dejar el Instagram de ellos aquí abajito del video Para que vayan y los sigan Y si de pronto se animan a hacer una de las aventuras que ellos hacen Lo hagan con total tranquilidad La Reserva es un lugar muy estratégico Pues divide dos valles Al lado derecho subiendo ven todo el valle de Aburrá O saben que está el valle de Aburrá Porque como esto es un bosque de niebla Posiblemente no logren ver el valle de Aburrá Y para este lado están los valles de San Nicolás Acá tenemos los cuatro felinos que hay en el valle de Aburrá Que es el puma, el yaguarundi, el ocelote y el tigrillo Ellos no se meten a estos lugares por donde fracita la gente Son de vida muy nocturna Están en el bosque Tenemos osos perezosos, tenemos arigüellas Acá tenemos 243 especies de aves Colombia es el país más rico del mundo en aves Con 1930 especies Y aquí tenemos 243 Especies tan lindas como el trogón El quexal que es de Guatemala y México Aquí hay quexales O sea, valoremos estos lugares ahora que los tenemos Que están cerca del lugar donde vivimos De que es un lugar seguro, hay seguridad privada El ejército sube con drones o sube el ejército A brindarnos seguridad Bueno, en este momento estamos pasando por una zona Que se llama, se le denomina alboreto Que es una zona de alboreto No es una zona donde hay unas plantas Se plantan, valga la redundancia Unas plantas y unos árboles que están en vía de conservación ¿Por qué? Porque puede llegar a tal punto De estar en vía de extinción También cuenta con unas cámaras de... ¿Cómo es que se le dice, Mario? Una cámara trampa Cámaras mediante las cuales Con medio de sensores Sensores tanto de movimiento como de sonido Es decir, que durante el día No es fácil verlas Sus hábitos nocturnos Los que los hacen que se muevan para comer Reproducirse Y en la noche pues Realizando los hábitos normales Entonces las cámaras trampas Son las que nos permiten Poder tener estos registros Y poder hacer estadísticas Para poder tomar control De todo este tipo de especies Y población de vida silvestre Que tenemos pues en este lugar El color que ustedes están viendo del lago Ustedes creerían que es un agua sucia Pero no Es simplemente El conjunto de cuencas de agua Que sale de la tierra Que brota de la tierra Y el color Lo da simplemente La roca, el piso Por los minerales que sostiene Que tiene la roca Por la cual está pasando El agua Pero el agua es un agua Bastante pura También se hace sesión de fotos Uy, yo quiero ver esa foto también Ya te bajamos Bueno, después de un largo caminito Por un bosque de pinos Llegamos a un punto En el cual nos encontramos Dos caminos Uno Al lado izquierdo Que queda el retiro O sea, es una vía para retiro Y el lado derecho Que es la vía para Envigado Por el cual nosotros vamos a ir En este momento Les estoy mostrando por aquí El camino para el retiro Pero nosotros vamos para Envigado Entonces Venga, acompáñenme Ante sus ojos Ustedes tienen la laguna En Normandía En este espacio Vamos a aprovechar A almorzar Yo trae mi Coca Otra gente que trae Pollito Compra Mecato Ustedes de cual equipo son Team Coca o Team Mecato Bueno Buen provecho A mí una vez Alguien me dijo Yo tenía que aprovechar Mi juventud Yendo a las fiestas A rumbear A tomar Y me deño Esto disfruta la juventud Yo prefiero la montaña Que un bar Prefiero caminar Que irme a bailar Y trasnochar Eso es fácil Realmente lo prefiero Mil veces Lo prefiero mil veces Esta persona se equivocó Diciéndome eso Porque yo Yo disfruto mi juventud De esta manera Ah Vale Mendeza Belleza Por Dios Los modos Que era natural Esa no Mateo Esa feliz Regale su comento Me pone muy contento Porque aquí En estas La suba de Ligerón Fue donde yo hice Mi primer video Para el top Entonces Marica Me siente muy chimba Me siente demasiado Demasiada chimba Si lo quieren Lo voy a dejar aquí arriba Para que vayan Y lo vean Mi primer video En YouTube Fue aquí En el asunto En temas En argumentos más generales Sobre todo eso Contexto mucho más general Espero que les haya gustado Muchísimo el video Que lo compartan Que le den like Y que también se suscriban Si o no Aquí les voy a mostrar A todo el equipo Chau 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 ¡Gracias!